Si el mundo se acabara mañana, yo hoy sembraría un árbol. Hola amigos, y aquí estamos hoy en Orquigonia. Está ubicada en el kilómetro 206, ruta a las Verapaces, en aldea Chicojab, Cobán. La entrada está a cabal en la Vuelta del Triunfo. Desde que llegas, miras Orquídeas, es un lugar importantísimo en Cobán, ya que se dedica exclusivamente a la conservación y a la educación ambiental. Alberga más de 450 especies diferentes, y es un lugar donde puedes ver aves y muchas, muchas orquídeas. ¿Qué tal Francisco, cómo estás? Pues muy bien, gracias. Mucho gusto, Julio. Bienvenido a Orquigonia. Esta es tu casa, es una pasión que compartimos. Las orquídeas, el amor por las orquídeas, las flores incomparables de la naturaleza. Y vaya que son incomparables, es lo más hermoso. ¡Ja, ja! ¡Uah! Orquigonia es una reserva privada perteneciente a la familia Archila. Administrada por mi buen amigo Francisco. Tiene un área de camping, aparte de sus senderos y sus jardines hermosos, adornados con las flores más bellas. Tiene cabañas donde puedes quedarte a dormir. Son especiales, ya que no tienen televisión, y te hacen conectarte con el ambiente. Y también puedes disfrutar de todo, todo lo que te regala este bello lugar. Y si vienes con tu pareja, solitos, está también bochido, donde te puedes quedar a dormir, que en realidad es una habitación. Esto es algo que me encantó, de veras que sí. Aparte puedes adquirir un tour ecológico por toda la reserva, el cual te aseguro que no te vas a arrepentir. Las cosas, yo te quiero preguntar, ¿por qué nació la idea de hacer de un bordo, que no había nada, un lugar para las orquídeas? La idea sí la teníamos, había que hacer un centro de rescate y conservación de orquídeas, porque las orquídeas cuando botan bosques aquí para sembrar o para leña, se pierde cualquier cantidad de orquídeas. Y el espacio físico en la casa de nosotros, que son 1.100 metros, estaba agotado. Claro, el terreno que encontramos era este, ¿verdad? El turístico, queremos ser un centro de formación, de sensibilización, de educación. Desde el cielo puedes apreciar el lunar verde, que se encuentra entre la deforestación y las casas. Cuando llegas al café, tienen su exhibición de las plantas que están en flor. Y todas, todas son bellas. Ya las quisiera tener yo, aunque tengo varias, no las tengo todas. Sigamos pues. Este bello lugar, que te conecta con la naturaleza, inició en el 2007, en honor a Óscar Archila, conocido en Cobán como el señor de las orquídeas. Un conserje, futbolista, nadador y árbitro, que inculcó a su familia en el amor a las flores más bellas del mundo. Mi papá, en cambio, en el camino, entendió que cuando él se muriera, podían pasar dos cosas. A, si son de él, se perdía. Y B, heredárnoslas a nosotros. Y eso fue lo que nos heredó. Decir, bueno, pasé de cultivar orquídeas, de cultivar orquídeólogos, dice él, él lo dice de boca, donde hizo su plan de sucesión. Y en ese plan de sucesión nos involucró a todos. Empezamos a hacer el trabajo que está hoy, que tiene un nombre técnico, se llama restauración activa. O sea, la naturaleza es considerada una obra de arte, y por lo tanto, como cualquier joya de arte, se restaura. Entonces, es activo porque así es. Un ser vivo que uno introduce intencionalmente, va a generar efectos en otros seres vivos. En todo el ecosistema de huerto. En el resto de seres vivos, así es. Este lugar nos demuestra que la voluntad vence cualquier barrera, no importa del tamaño que sea. Cabalmente, antier, publicábamos un post en Orquígonia, y hacíamos referencia a una frase célebre de Martín Luther King. Y él dice, si el mundo se acabara mañana, yo hoy sembraría un árbol. Y cuando leí ese post, cabalmente, me recordé de mi máximo líder scout, Sir Baden Powell, que nos decía que subiéramos la mano derecha, y que juráramos por nuestro honor, que íbamos a dejar el mundo mejor de como lo habíamos encontrado. Yo lo juré en niño, y tuve un gran conflicto de interés conmigo mismo, años, tratando de resolver cómo yo podía dejar el mundo mejor de como lo había encontrado, si yo barría el frente de mi casa, y a la media hora tenía más basura que la que había recogido. Hasta que entendí, entendí un día, ya verdaderamente, que Sir Baden Powell no me estaba diciendo que yo me comprometa por tu mundo, por el mundo de Alfredo, sino que Baden Powell solo se refería a mi mundo. Él dijo, Francisco, deja tu mundo mejor de como lo encontraste. Para mí Orquígonia es mi mundo. Y entonces cuando yo leo al doctor Luther King, entendí inmediatamente que el mensaje entrelineado no es que él no se refiere al mundo, él se refiere a su mundo. A mí no me importa morir mañana, hoy debo sembrar árboles, debo seguir cuidando Orquígonia, para que lo disfrutes tú, lo disfrutes tu esposa, pero lo disfruten tus hijos, que seguramente en un transecto normal de la vida, ellos se van a ir muchísimo después que nosotros dos. Y habrán chicos que ni han nacido, generaciones que todavía no han nacido, que podrán disfrutar de Orquígonia. Que van a poder disfrutar de esto. Cada piedra que está en los senderos, fue puesta ahí por personas que creen en el medio ambiente, que creen en la naturaleza, que creen que es posible el hombre no destruirla. Si te gusta el ecoturismo, aquí está el lugar indicado para venir. Yo en lo particular me lo disfruto, vengo por lo menos una vez al año, y camino despacio para poder disfrutar cada belleza que nos brinda el ambiente acá. En casi catorce años, un bordo donde no habían casi árboles, se transformó en un bosque que alberga un ecosistema lleno de vida. Y la verdad es que sí hay vida en abundancia. Esto es Orquígonia. Yo digo que hay los homo sapiens, y habemos homo sapiens variedad ecológicos. Yo me considero de esa variedad, la variedad ecológica, los que nos preocupamos por el medio ambiente, los que independientemente que mañana vayamos a morir, hoy los seguimos cuidando para las futuras generaciones. Esta toma con mi dron fue la que más me encantó, ya que me hace sentir como libre, libre en la naturaleza. Hay un dicho en la entrada de Orquígonia, está escrito que es mío, porque siempre que nos juntamos con los chicos, hacemos una reflexión de lo que hacemos, y nosotros decimos que en Orquígonia está con comidas, porque ahí dice Francisco Orsílaba, dice, en Orquígonia cuidamos el medio ambiente con empeño, y a las orquídeas con pasión. De cómo la vida se abre paso en este lugar, es fascinante. Acá ustedes pueden ver una Licaste Virginalis, y miren, miren esto fabuloso, tiene una cápsula de semillas, sí, se polinizó, hay polinizador en el lugar, y miren esto lindo, encontré una Licaste bebé, quiere decir, que se está regenerando el lugar, de una manera adecuada. Ahorita encontrás un montón de Licastes Virginalis, ahorita es lo bonito de acá, y en mayo, que es cuando más flores hay, igual hay más orquídeas, pero en mayo, tú vas a encontrar 100 ramos de Rocío Glosum, es una cosa, espectacular, sí, claro, más espectacular, pues porque es mi gusto personal, Rocío Glosum, en Guatemala dicen Tigrío, ahí vamos a poner la foto, nosotros le decimos Petén, es mariposa, mariposa, porque la montaña, digamos, como son muy grandes, y las menea el viento, así gráciles, especialmente William Anciano, tiene un movimiento así, muy particular. Creo que la gente viene por ver a la Monja Blanca, y es complicado tenerla en flor todo el año, no se puede, ahí hay veces del año, que solo tenemos que decirles disculpen, no está, solo está la foto. Y nosotros sí la vimos, tiene los árboles donde debe estar. Algo que hay que mencionar acá, es que un hermano de Francisco, Freddy Archila, es el que escribió esta hermosura, que es nuestra flor nacional. Y Storra Archila, que es una de las personas a las que leo mucho, en lo que yo estoy en las orquídeas, fue el que ayudó a cultivarla en vitro. Francisco, muchas gracias de verdad, por habernos conseguido esta entrevista, muchas gracias por haber recibido a mi familia, ayer acá, y te lo agradezco, sos un buen anfitrión, aunque la palabra anfitrión, creo que está mal dicho, porque estaba viendo el significado de ayer, y es como permitir todo en su casa, no, sos una persona, que recibe bien a la gente, sos una persona agradable, y independientemente, quien sea, y que todo, yo te he visto atender gente ayer, te vi hoy, y con todos sos igual, eso te lo agradezco Francisco, eso es muy difícil de encontrar. Esto no es, o sea, te tiene que apasionar, aquí estamos dando un ejemplo, que si se puede hacer algo bonito, y hacerlo naturalmente, que eso es importante, y de verdad, te reitero el agradecimiento, espero que la gente, se me anime a venir, ¿verdad? Y un abrazo mi hermano. Muchas gracias. De verdad, de verdad, muchas gracias por aceptarnos, y bueno, nos vemos a la próxima, en la cámara estaba, Edgar Alfredo Mo, que muchos lo conocen por Edgar, muchos por Alfredo, a todos más vamos a decir, el nombre completo, y muchas gracias, y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.